Ay, me encanta tu mirada y como caminas Ay, con tu seguridad nena tu me dominas Como te ve y te quiero esta noche solita en mi cama Como eres, con la perfección de tu cuerpo y tu linda mirada Me gusta estar como eres, no necesitas modelar, actuar Solo da mi amor placeres, no necesito una fashion girl Es que me gusta natural, así tú sabes si me ha hecho Cuando alguien se te queda mirando, me voy por el techo Le tengo carro, más cuenta de banco, le puse el techo Y cuando salgo pa' los paris, me dice que andé derecho Bien enamorado de ti, igualito que el primer día Contigo no quiero chilla, ya no pienso en la orilla Y si se acaba la canción, por favor dale de pie Escucha la parte que dice que contigo soy feliz Porque tú eres la mejor, tú eres la que quiero La que baja toda, la que brega fuego La que me complace, cubre todas las bases Contigo no me rodeo, llero nevudeo Me gusta mejor, tú eres la que quiero, la que paga toda La que me lleva al cielo La que me complace, cubre todas las bases Que sea conmigo, pase lo que pase Me gusta estar como eres, no necesitas modelar, actuar Solo da mi amor placeres, no necesito una fashion gal Me gusta estar como eres, no necesitas modelar, actuar Solo da mi amor placeres, no necesito una fashion gal Eres mi princesa, una diva caribeña Sobresales con toda tu belleza Baby me tiene mal de la cabeza Yo le río como tú ya no se encuentran No te ves, así te quiero esta noche solita en mi cama Tal como eres, por la perfección de tu cuerpo y tu linda mirada No necesita nada, siempre anda en la jugada Se le notan su porte en sus uñas y mirada Sigue donde sea, conmigo parcería Ya que hay una dama y en la casa morbosea Y todo lo que me pida le va a dar Que lo fallas, que lo fallas Incluso si te lo entregue el celular Pa' que lo repice No, 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 tampoco, no que mía No entiendo por qué tienes que usar maquillaje Me encanta tu carita, tu cuerpo salvaje Te quedan a la perfección todos los trajes No sé si me entiendes de mensaje Me gusta tan como eres Divina Solo dame amor, placeres Yo sigo fino Fino como hey This is the remix G.A.R.I. Álvarez el dueño del sistema Yo sigo rey como el líder Elion Feliciano El mago de Oz Esto para la historia Divina Como solo se hace en la base Hay El verdadero químico De camino pa' la cima comenzó Ok Divina No, no, no.